Este medio de comunicación se ha convertido en una estación comunitaria la cual permite la participación del poder popular en defensa de la revolución. En el 2004 nace para portuguesa y nace para Venezuela esta hermosa televisora Ciguaraya TV. Que le demos un aplauso de pie a nuestros compañeros de Ciguaraya TV que son y han sido siempre los pioneros de la comunicación comunitaria en PAE y una lucha de más de 10 años. Hoy en día se convierte en 12 años de trabajo, 12 años de esfuerzo, 12 años de lucha y honor a quien honor merece. Ciguaraya Televisión se prepara en producciones que serán transmitidos en canales con cobertura nacional. Los logros de Ciguaraya TV son grandes porque ya gracias a Dios la televisora comunitaria del municipio de PAE a dos años tenemos dos programas que se van a ir a nivel nacional para Arba TV. Como es Maizanta Habla y Producción Productiva, dos programas informáticos de la televisora comunitaria. Como equipo, como Ciguaraya TV nos hemos unido en un gran conjunto para hacer un trabajo conjuntamente con la comunidad, llevándole la verdad al pueblo para que el pueblo se dé cuenta de lo que en realidad se está haciendo en el municipio. Desde la gobernación del estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.